¿Puedes ir a la mañana colgando así? No, pues si, no se va en una O.A. No, pues si, pues si no se va en una O.A. La Bubi. Ven, go... ¡Volvido! No, Héctor. ¿Por qué estoy haciendo un video? ¿Un video? Esto es Mermet, ah. ¡F*****gústime! Este es el video que estás haciendo, eh. Ah, 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 ah. ¡F*****n Matea! ¡F*****n! 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 ¡Eres un video! Luego se encarra en YouTube. ¡Dumbre, dumbre y un plus dumbre! ¡F*****n! ¡F*****n! pero debemos pasar a la cuadra no es tan largo, ¿verdad? porque creo que no es muy emocionante este lugar este parque de parques ¿qué pasó? ¿estai loco? ¿si iba a volar? ¿qué pasó?